Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Ahorita la vamos a escuchar. Y mi Fer, querida, ¿cómo estás, Fer? Hola, súper contenta de que es viernes. Fer González Baltierra. ¡Ay, sí! Ya me lo supe. Ese es mi nombre completo, correcto. Casi completo. Fíjate que el Baltierra me gusta. Se llama Fernanda. María. María Fernanda. Es más Fer. Oye, pero está padre. María y Fer me pueden decir. María Fernanda. Oye, padre, ¿no te gusta el niño? Es lo que le decía hace rato. Es fuerte, María Fernanda, me gusta. Pero solo una persona le decía así. Es que nadie me... María Fernanda, ven acá. Parece que estás enojado, ¿no? Cuando hay ese cielo. Sí. Y este... Ay, pues Vicente, una vez te presento. Vicente. ¿Cómo estás? Vicente Rodríguez, autor de Temor Profundo, Amor Profundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar al rato, ¿saben de qué? Del amor platónico. Del crush. ¿Tienen algún crush? Ahorita vamos a hablar de ese con Vicente. Pero vámonos con tu sección, Angie. Vámonos rápido con la sección de cine. Hoy tenemos dos estrenos. Una es mexicana, que se llama Conoces a Tomás. Pero esta película me llamó mucho la atención porque habla del autismo. Ah, muy buena. Uno de los personajes tiene autismo. Y la historia básicamente es de una chava, que más bien su hermano es autista, tiene un novio y un día, ella es cirujana, un día le toca una cirugía de emergencia y lo deja encargado con el novio. Pero el novio tiene una banda que toca en las bodas y todo ese tipo de cosas y como que les toca ese día su presentación estelar y uno de los amigos lo convence para llevar a Tomás a la presentación. Y bueno, el chiste de toda la... Es muy cómica, pero sí te enseña mucho de cómo hay que tratar y cómo... A una persona con autismo. Cómo vivir con alguien con autismo. Está muy linda la película. Ok. Se llama Conoces a Tomás. Ok. Y es la primera película de María Torres. Ok. Ese es bueno. ¿Ese es en cine o Netflix? Sí, en Netflix. Se estrena hoy. Hoy. Sí. Y la otra que se estrena, que ya habíamos hablado un poquito de esta película, pero se llama Ted Bundy. Bundy, perdón. Y es de un... Buenaza. Psicópata asesino. Esas me gustan a mí un buen. A mí igual. Uf. Psicópata asesino, va. Sí. Y sale Zac Efron. Pero me gustan en la tele nada más. Ajá. Ok. Entonces está... Pero esta tuvo serie, ¿no? No. Te estás confundiendo, Fer. Es que fue un documental. No, eran las... Ajá, bueno, las cintas de Ted Bundy. Ajá, pero era más como un documental que como serie, como tal. Pero en esta sí es completamente película y explica desde el principio de cómo empezó su familia y cómo se empezó a convertir en psicópata y asesino. Esas son buenas. Esas sí las quiero ver. Se ve buena. Y vámonos. Vámonos. Ah, bueno, nada más les aviso que ya está disponible la Casa de Papel 3. Ah, yo ya la acabé de ver ayer. Ayer la acabé de ver. Se quedó así de... Falta la otra temporada. Ya confirmaron que hay cuarta temporada. Tiene que haber. Tiene que haber a fuerzas porque no terminó el capítulo como... O sea, no. Sí. Ahí están. Bueno, aunque a veces... Bueno, no creo que le toque a la Casa de Papel, pero sí ya no hay presupuesto. Aunque se queden en suspenso, ya no hay cuarta temporada, pero esta cuarta temporada ya la... Es que aquí te hace cuenta que si hubiera acabado, como capítulo hubiera acabado. O sea, que si tiene que haber a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas. No les voy a decir por qué, pero tiene que haber a fuerzas. Ya está disponible. Se queda enganchado. Sí. No, no, y además todavía no hay un desenlace. Sí. O sea, desde el... Sí, porque con la segunda pensamos... Sí podía haber sido. Que ya había acabado, pero yo creo que fue tanta la demanda que sí se animaron a hacer la tercera y van por la cuarta. Y pero pudo haber terminado ahí, Tatán, con la segunda. Exacto. Con la tercera no, porque no hay un desenlace de dónde se meten. Entonces, pues, obviamente tiene que haber algo. Y ya no nos está contando. No, no, no dije, no soy spoiler, no dije nada. Bueno, va la otra. Bueno, esta es la Casa de Papel, la tercera temporada, son ocho capítulos. También ya está disponible desde hace dos semanas más o menos, Stranger Things. Ay, sí que es muy buena. Que también está buena. Yo voy en la tercera temporada y está buena. Las tres temporadas están muy buenas. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué causó tanto boom? No sé, mija, es que, ¿sabes qué? Bueno, aparte que la historia es muy ochentera. Bueno, no la historia, sino la trama se desarrolla en un... En los ochenta, entre los ochenta y dos y ochenta y cuatro de las tres temporadas. Vas viendo cómo crecen los niños porque es un pueblo pequeño, los niños son como muy carismáticos y la historia está buena, aunque no es como la historia de amor ni es terror, es suspenso. Y sí es mucho de monstruos y de un... O sea, ¿es para adolescentes o no? No. Bueno, o sea, sí la pueden ver adolescentes, pero no era lo que platicamos el otro día. No está dirigida. No es como... No está dirigida para adolescentes. No, sí. O sea, no es exclusivamente para adolescentes. No, es para toda la familia. Exactamente. Y está buena. Pero si te gustan los monstruos y... A mí no me llama tampoco la de Stranger Things, no, pero bueno, pues para quien la de mi hija sí le encanta verlo. Está buena, está buena. Vas. Y voy con recomendaciones de películas. De Netflix. De... no. De... no. En general. En general, plataformas. En general. Ok. Esta se llama Julie Julia. No entiende lo que sea en general. Ok. Esta película se llama Julie Julia, es comedia. Comedia y está basada en dos libros que son reales, o el primero es de una chef, más bien es una... empieza siendo una ama de casa, pero en la Segunda Guerra Mundial a su marido lo transfieren a Alemania, no es cierto, a Francia, y lo empiezan a... y ella empieza como a buscar qué hacer en un país donde no conoce a nadie y se mete a unas clases de cocina, pero se mete con los chefs profesionales, entonces se empieza a hacer un libro de todas las recetas que... que aprende. ¿Pero se les roba de los chefs o no? No, no, no. No, no, o sea, ella entra a clases normal. Ok. Ok. Y en otra parte de la historia, en otro año, hay otra chava que es muy fan de esta chef y empieza un blog y empieza a preparar todas las recetas de ese libro. Entonces, toda la historia se cuenta en secuencia con la historia de la chef y la historia que está haciendo... Bueno, esa me la puedo saltar. ¿Cómo se llama? No, es como tu... No, no es mi... Julie, Julia. Ok. Y sale... Ay, se me fue el nombre de esta señora. Ven. Tampoco queremos ver la ruffer. No se escuchaba tan buena. No se escuchaba tan buena. Está buena. A ver, sáltatela ya, otra más buena. Bueno, esta no sé si les va a gustar, está muy cruda, se llama En el nombre de Dios, yo creo que a lo mejor ya la vieron en algún momento y son tres chavas, es la historia de tres chavas que la meten en un internado en 1964, en un internado de monjas, pero las monjas abusan, no sexualmente, sino físicamente de ellas y cuentan la historia de cómo entran, bueno, de por qué entran, bueno, sus familias las mandan al internado y de cómo viven en el internado y conocen a otras chavas y cómo se escapan del internado. Ah, está buena. Y fíjate que yo creo que debe ser casos reales, ¿eh? Es real y es muy crudo, pero está muy buena. Quizás me llama la atención. Quizás a mí también. En el nombre de Dios. Si no me gusta, la cambias. Por en el nombre de Dios. Son de las que tú la veo y si no me late, la cambio. No creo que la cambies. Bueno, ok, en el nombre de Dios. ¿Es de dónde? ¿Mexicana? No. No, esta es italiana. Italiana. Oh, entonces son buenas. Ok. A mí me gustan más las españolas, ¿eh? Ah, sí. Yo amo las series y películas españolas. Es que depende. En general, el cine internacional es bueno. O sea, pero no es americana. Las francesas no. A mí las francesas son buenísimas. Ay, a mí no me gustan, perdón. Son buenísimas. No, a mí no me gustan. La de Amélie, yo amo esa película y es francesa. Pues la voy a ver porque esa no la he visto. Las que me ha tocado son de... Y luego las japonesas, hay unas que dices tú, Ay, no, el Godzilla que sale con ilusión. Ah, bueno, es terrible. Y las coreanas. Las coreanas, hay que salen y... Horrible. Y que se en un golpe decir, sí, no, no, eso es no. Pero bueno. No son tan extremos. ¿Cuánto tenemos, Ivancito? Un minutito. ¿One minute? Ok, vas. ¿Para qué eres tú? Este, 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 este. No, ya tú. Ah, ok. Bueno, no, tu contacto. Tu contacto, Angico. Yo les tengo una. ¿Cuál? Para que... Sálvala, sálvala. No, mentira. Ay, qué grosera. Mentira. Ay, ya no me dio tiempo. ¿Cuál fue rápido? Es este... Señor y señora... Señora Jones. No, ya. Ay, Smith. Lo siento. Ay, no, bueno. Esa es clásica. Sí, Tom Cruise y Julia... No, Angelina Jolie. Esa no está pasada. Ay, a mí me encanta. Bueno, contacto. Bueno, ya, bye. De Cine con Angie en Facebook y en Twitter. Síganme. Bueno, y cómprense palomitas. Y coman muchas palomitas de maíz y vean Netflix. Vamos, 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 regresamos. Y bueno. Pues ya estamos de regreso. ¿Con qué entramos, Fer? Unchained Melody. No, Unchained Melody. Es la de... De Ghost. De Ghost. Esta película es padre, ¿no? Con Demi Moore también. Pues me gusta nada más esta escena. Porque lo demás me aborró un buen. Sí, yo también creo. O sea, yo lo hacía... Adiós. Yo lo hacía por convivir. Era un comentario por convivir. Por convivir. Ah, entonces tienes razón. Es buenísima. Oye, esa es la del barro, ¿no? Sí, es la de la cerámica. Creo que esa es así la única de ahí en fuera. Pregúntame de qué trate y no me acuerdo. Creo que esa está triste. Pues igual. Una que se muere, ¿no? Ajá, pues un ángel que se enamora de una chava. Ah, no, a veces no me gustan. Sí, no. ¿No es cierto? ¿No? De un muerto, entonces. Angie de película, ayúdanos. Pues a ver, se llama Ghost. Tiene que ver con algún fantasma. ¿Quién podrá defendernos? Sí, pues a ver. Angie de película. Sí. Ahí viene. A ver, Angie. ¿De qué se trata? Vamos a estar a su trono. La historia es de matan al esposo de Demi Moore y en lugar de irse al cielo, su fantasma se queda en la tierra porque está en peligro Demi Moore. Ah. Entonces, un avidente se puede comunicar con el espíritu y los empiezan a ayudar. Ah, pues también. Y bueno, y descubren quién lo quiere matar y demás. Pero la de Demi Moore que no me gusta es la propuesta, con este, propuesta indecorosa. Esa. Esa yo sí diría, híjoles, por la mitad y con este Robert Redford. Pues va. Va, es más. Por la mitad. Por la cuarta parte. Está muy guapo. Chao, muy guapo. Adiós. Bueno, bye. Gracias, Angie. Vamos a hablar del amor platónico. Y ahorita que dije de Robert Redford, obviamente Robert Redford, pues ya no. Pero en algún momento fue amor platónico de un buen. Es guapísimo. Ay, ahorita ya no. Y Richard Gere se me sabe guapísimo, pero ahorita ya no. No. Bueno, yo lo, ¿es el que sale en Mujer Bonita? Sí. Sí, claro, Pretty Woman. Ahí era guapo. Uf. Pero ahorita velo y pues nada que ver. Es como DiCaprio. Tú ves a DiCaprio Titanic y decías, guau, DiCaprio. Ahorita lo ves con la vaquita. Con la panza. Con la vaquita. Qué asca. No, hombre. Sí, es así. Qué verdad. Es vaquita marina, no vaquita amarilla, ¿verdad? Pero bueno, como alguien dijo, pero bueno. Ya no, está panzón, ya no. Sí, no. ¿Qué onda con los amores platónicos, Vicente? Son divertidos. Pero son infantiles. Todos hemos tenido uno. Sí, son infantiles, claro. Ay, ¿por qué? Porque son de amores de dependencia y son amores en los cuales solamente tiene que haber una fuerte conexión con la ilusión y la irrealidad. Y entonces quien se enamora de un amor platónico está despegado de la realidad y crea una ilusión. Eso es lo que genera el amor platónico, crea un despego de la realidad y entonces el amor se vuelve de un lado. En realidad, yo siempre me cuestionamos si eso podríamos llamarlo amor. Porque para poder pensar en amor tendríamos que pensar que hay una conexión con un otro diferente a ti, que sea el tú para ti. No importa aquí, sí, no importa que sea el género, el mismo género, que eso no es tan importante. Lo que es importante es que haya un contacto real con la otra persona. Claro, porque si no, ¿cómo puedes amar a alguien que no tocas, que no besas, que no...? Pero puede haber amor platónico que sí, que sí conozcas. No, el amor platónico tiene como característica que no tiene reciprocidad. Es ideal. Pero por ejemplo... Es solamente en un solo sentido. Sí, claro. Pero si yo veo a alguien en la escuela... Y siempre es expectativo, estás esperando de él. Por eso. Y no hay equilibrio. Es decir, una de las cosas que mata el amor es precisamente el desequilibrio. Cuando tú tienes una pareja que no está equilibrada en tu relación contigo, ese amor no tiene por qué durar. Es decir, lo que hace que el amor sea de larga duración es el equilibrio de la relación. A ver, pero por ejemplo, yo puedo decir que mi amor platónico fue Luis Miguel en mi adolescencia. Estoy inventando. O sea, no había rollo porque ni lo conocía al cuate. Pero si por ejemplo, tu amor platónico es el chavo de la universidad o de la preparatoria, ¿qué ves? ¿Qué pasa? Que ni te voltea a ver, también es un amor platónico. Sí. ¿Puede ser? Es irreal. Tiene un contacto con la irrealidad. Tú estás imaginando toda la historia. Sí, te haces una ilusión. Te haces toda una historia y te la cuentas. Pero lo que es importante en el amor es que haya esa reciprocidad en el cual tú das y recibes. Pero en el caso del amor platónico, solo el enamorado platónico espera recibir. Nunca tiene la confianza de que va a ser recibido. Por eso no se acerca. Romperías la regla del amor platónico al momento en que te acercaras. Yo tuve mi amor platónico en la infancia con mi miss de prepri. Ah, normalmente, ¿verdad? Sí, sí, era divina. Y tuve un amor platónico con otra niña del mismo kinder y me rompí el océano. A mí, yo también tuve un amor platónico en el kinder. Porque en ese deseo de dar, a mí se me ocurrió, nos dijeron, saquen las sillas del kinder. Y eran unas sillitas. Yo me las pongo en la cabeza y me voy como absurdo, tapándome la vista. Y me doy contra la pared y me rompo un diente. ¡Uy, qué vergüenza! Para poder impresionar a la niña. Fíjate con la silla. Era como macho al faloma plateado que se da golpes en el pecho y ella abierta hojas. Así era. Pero ese planteamiento, que no hay contacto con otra persona, es lo que lo vuelve a tratar. ¿Qué quieres que te voltee a ver? Yo quería que me volteara a ver para buscar ese contacto. Yo ya la veía, pero ella no me veía a mí. Es alguien que es inalcanzable, porque puede ser alguien que te gusta y que no te pele. Que si te pegas al micro, que te pegas al micro. Es inalcanzable para ti. Pues sí. No es inalcanzable. Para otras personas. Para otras personas. Ah, no, claro. Y en un momento dado es porque tú decides que es inalcanzable. No, porque a veces que ni lo conoces. Vuelvo al ejemplo de Luis Miguel. Sí. O vuelvo al ejemplo de George Clooney. O sea, es gente inalcanzable porque ni la conoces, ni la ves, ni nada. Pero salgan de la prepa, pues es inalcanzable. Hasta que tú quieras. Hasta que lo alcanzas. Hasta que lo alcanzas. Porque si el de la prepa vas y dices, aquí estoy, mírame. Sí. Soy de carne y hueso. Pero hay compañeras. No soy un reflejo y claro que sí. Pero hay compañeras que nunca se atrevieron a dar ese paso. A ver, tú tienes un crush. Ahora le dicen crush, Vicente, actualízate. Yo, en mi tiempo, los crush eran con una orden de tacos. Así, claro. Los naranjas. Con una botella de naranja. Ay, sí, ya me dejó una orden de tacos al pastor. Ándale yo, un crush. Un crush o una chaparrita de uva. Bueno, el punto es ese. Ahora son crush. Ay, pues sí, yo siempre tengo crush. Pero sí, yo todo el tiempo me la paso idealizando, gente. O sea, yo me enamoro todos los días, se los juro. O sea, camino y digo con un enviante sojado. Y ya vi, no me hace caso, no me ha visto, pero yo ya vi la boda, los hijos, la casa. Y es el perro. Bueno, eso es, eso se va dejando de existir en tu universo conforme tocas la realidad, conforme te vuelves realista. O sea, que es infantil, estás diciendo. Es un amor divertido, padrísimo. Ajá. Yo no te digo que, no sé, no gozas el amor. Pero entonces no disfruta la realidad. Pero son irreales, nunca suceden. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué quieres? ¿Rellenar tu vida de realidad? Claro, pues sí. ¿O tenerla rodeada de crush? No, pues sí que es la realidad, porque vives en una realidad. Entonces, pero no niegues, ni rechaces tus crush o tu ilusión, porque eso te puede convertir un momento dado en algo alcanzable. ¿Cuándo lo vuelves alcanzable? Cuando logras contacto con ese, con esa pareja, o con ese galán, o con esa galana, que tienes deseos de tocarla. En el momento en que la empiezas a tocar. Ya no es. Entonces, empiezas, tienes que darte cuenta que para poder crear una relación amorosa, tiene que creerse un intercambio. Y tienes que ser capaz de descubrir qué necesita él y ser capaz de exponer lo que tú necesitas. Se idealiza también a esta persona. Sí. Porque incluso dices tú, o sea, dices tú, ay, esta persona es maravillosa y no, pues hay cualquiera de efectos como cualquier otra. O sea, entonces se idealiza y hay personas que dicen, es que si me hubiera casado con esta persona y es que si hubiera, y si me hubiera, o sea, y entonces lo hubiera y no valora lo que tienes enfrente. Porque al final de cuentas. Deja tú que no lo valora. Jamás va a resolver esa necesidad. Va comparado. Entonces, detrás del deseo del amor platónico hay necesidades afectivas no satisfechas. Es decir, todo niño o toda niña que construye relaciones platónicas tiene necesidades no resueltas. Por eso es importante resolverlas. ¿Alguna vez tuvimos un amor platónico? Claro, porque siempre hemos tenido necesidades afectivas. Sí. El caso es resolverlas. ¿Cómo las resuelves? Uy, pero ni siquiera sé cuáles no tengo. Si yo me enamoro todos los días, ¿eso quiere decir que tengo un chorro? ¿Que te falta que tu mamá te abrace más? No, no, no. Dile. No, nada más tu mamá. No, nada más tu mamá. Es que vamos a ir con la infancia y por qué. Mommy issues. Aquí el asunto. O te llega con tu mamá y dile abrázame, mamá. O tu papá. O tu papá. No es, no sé, no lo sientes nada más en la figura materna. La figura materna es el amor incondicional. Y entonces ese amor siempre genera en la carencia a unos agujerotes en la vida afectiva de la persona. Y además muchas mamás se especializan en romper esa condicionalidad o esa incondicionalidad y empiezan a condicionarte. Yo no conozco a mamá que no haya condicionado. Uy, todas lo hacemos todos los días. Pero eso se sale del patrón de lo que es el perfil materno. A ver, es que esto es bien complicado. Si das mucho amor, malo. Si das poco amor, malo. Todo es malo. Lo que pasa es que tienes que tener claro. Un equilibrio. Que el amor tiene que ser equilibrado. Entonces tienes que establecer cómo amar para enseñarle al otro a amar. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Yo te amo, tú me amas. Enseñale a amar. Ah, enséñame a amar. Ok, vamos a una pausa comercial y regresamos. Regresamos. ¿Con qué entramos, Fer? Something's Triggered de Cecilia Krul. Esto de la película Tengo ganas de ti. ¿Qué tenemos, Fer, de cortesías? Tenemos un buen de boletos. A ver, para mañana a las seis y media y a las ocho y media en el Teatro Enrique Lizalde. Oh, mi amor, el musical, diez pases dobles para cada obra. Para Icebergs, para hoy a las ocho y quince en el Foro 37, cinco pases dobles. On Task Cupido, cinco pases dobles para este domingo a las cinco y media en el Foro 37. Dime, abuelita, ¿por qué el show de Cricri? Cinco pases dobles para el domingo a las once de la mañana en el Teatro Royal Pedregal. Y para Transformación de Cuarta, ¿con qué tamañón? Diez pases dobles para hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué, Vicente? ¿Qué te acordaste, Vicente? ¿Qué tamañón? ¿Qué tamañón? Ay, personajazo íntima. Son, sí, amiguis. Amiguis, amiguis. Amiguis. Tallito, te mandamos saludos. Fíjense que a rato va a estar Pati Rega y ya está aquí. ¿Qué te necesitan decir porque va a leer el tarot al aire? Nada, nada más que ya. El micro, el micro, el micro. ¿Tienen que hacer una pregunta al rato? Tienen que hacer una pregunta, que preparen una pregunta. Preparan una pregunta y van a llamar al rato cuando entre Pati Rega a la línea telefónica 5166-3405 para que la vayan apuntando. Bueno, entonces, continuamos, mi querido Vicente, hablando sobre este tema del amor platónico, que normalmente es en la adolescencia, en la infancia, pero ya cuando estás más madurito, ya como que ya no piensas en amores y así de allá. No está mal, yo creo que... No, 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 pero no lo piensas, ¿no? Lo que pasa es que... Yo no tengo una plataforma. En cuanto aprendes a amar y tienes un aprendizaje sano, entonces sabes que amar es un ejercicio de dar y recibir. Sí, amar y querer y recibir. Que tiene que tener equilibrio. Y tiene que ver con tu capacidad de expresar tus necesidades y de escucharlas. Y al mismo tiempo de respetar los objetivos de la otra persona. Ay, es que suena más fácil de lo que es. Suena facilísimo. Es que cómo le enseñas a una persona tus necesidades y cómo entiendes y esa persona no claramente te va a decir, mira, yo busco esto, esto, esto. Y tú dices, ah, bueno, yo tengo este. Es que yo creo que no es ni pensado. Se da solito, ¿no? Sí. Yo sí creo que se ve solito. O sea, yo cuando tuve mis novios nunca era de, a ver, yo quiero esto, esto y tú dame esto, esto, esto. No, lo que sabes es que pasa, que mucha gente finge el amor y finge que va, que necesita lo que el otro le puede dar. Saludos sexuales. Cuando no, cuando no es así. O no dices lo que realmente necesitas. Pero sobre la marcha lo vas diciendo, oye. Aquí la bronca es la mentira que hay en el camino. Pues es que lo vas diciendo, oye, pues no me gusta esto. Acuérdate nada más de las enseñanzas que nos dio la generación anterior a nosotros para amar. Y nos enseñaron a ser visiblemente aceptables. Lo que tú digas. Sí, en el caso de la mujer fue terriblemente sádico. Con placer al hombre. Sí, sí, sí. O sea, yo tuve cinco hermanas, ¿eh? Y yo nada más de acordarme lo que ella ama. Ya vas a ventanear a tus hermanas. No, 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 la cruz de su vida. Y yo le, mi papá decía, véanme, yo estoy convirtiendo en santa a su madre. Sí, mira nada más. Qué macho. Qué macho. Qué macho. Qué macho. No, hombre, no. Pero oye, para eso estaba entrenada mi mamá. Y ahora, cuando tú dices, ¿eso es amor? No, hombre, no. No. Tú quisieras que tus hijas se entrenaran así a amar. No, claro que no. Pero todavía las siguen entrenando. Las enseñan a ser la cenicienta rescatada. La bella durmiente que la va a rescatar el príncipe. La va a planchar. No, no. El galán la va a rescatar. Sí, sí, sí. Y entonces nunca se vuelven autosuficientes ni capaces. Es verdad. Nunca toman decisiones. Porque tú pregúntale a tu papá a ver qué dice tu marido. Y entonces las... Ay, no, ya no. O sea, yo... En tu caso. Ay, o sea, yo no le... En tu caso. Yo no le digo a mi marido así, le pregunto de ir a algún lugar o algo. Pero cuántas muchachas, cuántas mujeres... Pero estas generaciones ya no. Sí, están educadas... Antes. Antes pedían permiso. Eran a mi mamá o esas. Voy a decirle a tu papá a ver si puedo ir al café. Eres una generación muchísimo más joven que nosotros. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, les tengo una pregunta. A ver, ¿ustedes creen que... A ver, si las relaciones ahorita del papel de las mujeres ha cambiado en el tiempo, también ha cambiado el amor la forma en la que nos relacionamos, eso sí, evidentemente. Pero el amor en sí, ¿cómo funciona? ¿Ha cambiado o no? Pues yo digo que no, porque el amor se siente. No. Entonces, ¿por qué no funciona igual que antes? No. Lo que se rompió fue el modelo de estructura familiar. Antes era un modelo vertical y hoy está en completa reestructura. En el modelo vertical, el hombre estaba arriba y la mujer abajo y obedecía. Cristo. Esto lo rompimos en mi generación. Mi generación es la del 68, 69. Con el voto de la mujer, bye. No, el voto de la mujer fue en 52. Pero te estoy hablando... ¿En serio? Te estoy hablando del 69. Googlealo. Donde la mujer se puso por primera vez minifalda. Oh, sí. Y entonces cuando nosotros íbamos a la que salíamos a galanear, esperábamos que saliera una chamaca en hot pants. Ay, para que fueran decentes. Te lo juro, para poderle ver el piernón. Ah, ok. Ah, bueno, entonces no. Mi generación, la generación de las mujeres de mi tiempo es la que rompió el brasier y lo tiró. Entonces, las primeras mujeres de mi tiempo dejaron de usar brasier. Imagínate, para esos adolescentes que éramos los cargoleros de Elvis Presley, empezar a ver adolescentes de nuestra edad que no tenían brasier. Fue un rompimiento impresionante. Sí, claro, claro. Ahora, hoy, cuando tú ves a una muchacha que le llaman ahora que está Brales, que le llaman, bueno, ¿eso pasa desapercibido? Algunos. Bueno, empezó en mi tiempo. Ok. Y todavía no. ¿Y por qué la gente si empezó en ese tiempo? ¿Hace cuántos? 50 años, ¿no? 50 años. Y ahorita yo veo tweets como de, a ver, si quieren andar sin brasier, está bien, están en su derecho. Pero se les va a colgar. Pero, no, 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 ellos se dicen como, están ustedes en su libertad de enseñar lo que ustedes quieren enseñar, pero yo estoy en mi libertad porque a mí me gusta ver chichis de verlas. Y las voy a voltear a ver y las voy a perseguir porque, pues, yo también estoy en mi derecho. ¿En qué momento se cambió el tema de las bubis al amor platónico? Yo ya me perdí. La entrevista era amor platónico y hablamos de las bubis de las… Es que eso pasa. Es que estáis viendo cómo cambia el tiempo y la sociedad. Cambió la forma de amar. Esa es la verdad. Sí. Ahora, en ese cambio de amar, cuando tú dices, ¿qué cambió? Cambió eso que se rompió, que era una estructura muy, muy sólida y muy vertical. Eso ya cambió. Ahora, ¿quién nos enseñó la nueva forma? La estamos reconstruyendo. Estamos en una etapa de reconstrucción amorosa. ¿Qué te toca? Construir las nuevas reglas. Yo lo que creo, yo lo que creo, si me permite mi humilde opinión, es de que el amor es amor antes y hoy. La forma de relacionarse era diferente y donde se trataba a la gente con mayor respeto, había más compromiso y más responsabilidad. Hoy los chavos son ondas, ya me di, este, o sea, tienen otro tipo de relacionarse y entonces no hay un compromiso para, este, tener una relación con alguien y darle, pues, esa parte, esa caballerosidad que las mujeres antes, pues, nos halagaban tanto, ¿no? O lo siguen halagando a mujeres de mi generación. Hoy las chavitas ya no. Entonces, yo creo que la forma en donde ya se pierde este rollo y se tratan de, oye, tú, güey, no sé qué, y se patean y se pellizcan, eso hace que las relaciones no funcionen, desde mi punto humilde de vista. Mira, en esencia, en esencia hay muchas cosas que en ese formato eran padrísimas y eran muy satisfactorias para la pareja. Lo rompimos, ahora nos toca reconstruirlo y escoger qué queremos de la reconstrucción. Si tú, mujer, quieres que tu galán sea caballeroso, que te abra la puerta, que sea atento, que tenga... Que te respete. Que tenga ciertas características que se perdieron, lo tienes que negociar. Hoy lo tienes que negociar. Yo lo que te recomiendo. Pues, no, yo tengo mis sobrinas y los novios son unos lindos, ¿sí? Y les abren la puerta y las invitan a que me invita a tu pagas, eso no, y las tratan y... O sea, sí, pero es... Tú, tú como te vas a respetar y tú como quieras llevarte tu relación. El otro no va a indicar cómo te vas a llevar tú, tú eres la que pones los límites de cómo quiero que me traten. O sea, eso depende de Fer y de las niñas con las que hay una relación. Eso es. Si hay un cuate que no le entra, que es más patanzón, que se busque otra niña. Sí, pero eso es exactamente lo que hoy sí tienes opción. En el pasado no tenías. Eso es. En el pasado, si rompías una regla, te quedabas fuera del juego. Hoy hay diferentes juegos. Eso es una conducta real del tiempo moderno, ¿no? Si tenemos muchas cosas que están apareciendo y creándose. Y eso es padrísimo para aprenderlo y para vivirlo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo, si tú me ves con mi pareja actual, vas a decir qué onda. ¿Es de qué onda? ¿De qué bien? ¿Respetuoso y todo lindo o no? No, nos llevamos de maravilla. Ah, qué bueno. Y tenemos una relación que mucha gente no nos la cree. Oye, Vicente, ¿cuál es tu contacto? Ya tenemos que... ¿Quieres decirlo? Facebook, Vicente Rodríguez. Sí. Twitter, arroba Vicente MX. Twitter, arroba Vicente MX. Ahí está. Amor, Temor Profundo, Amor. ¿Ustedes sigue tu libro en la ventana? Sí, sí, de la ventana. Ah, Temor Profundo, Amor Profundo. Temor Profundo, Amor Profundo. Ahí está. Gracias, Vicente. Gracias a ustedes. ¿Con qué salimos, mi querida Fer? ¿O no salimos? No salimos. ¿No salimos con ninguna cancioncita? O sea, ¿nos vamos así a la pausa? ¿Ya? ¿O cantamos? ¿Cantamos? Hacemos un coro. Ahora, ¿qué cantamos? ¿Qué quieren? No, lo que quieren. Yo no canto. Porque amar y querer no es igual. Ah, dale. Ándale. No, no me lo sé. Vámonos una pausa y regresamos. Ay, Patia Rega ya está aquí con sus cartas. Vamos a leer cartas, cartas, cartas. Llamen, llamen. ¿Qué teléfono? 5166-3405. Y pueden hacer una sola pregunta y Pati les va a responder con sus super cartas. Patia Rega, astróloga, numeróloga y tarotista, está aquí para hablarnos de la magia del universo. Patita Rega, ¿cómo estás, Patita? Patita, con gusto de verte, a ti también, Fer. Hola, Pati. Qué gusto me da saludarte y hoy traes tus cartas. ¿Es el tarot? Es el tarot, claro. ¿De dónde es el tarot? Dime, explícame. Híjole, el tarot es muy, muy antiguo y nació en Egipto, se dice, algunas fuentes hablan de Egipto. Y hay infinidad de tarots y lo utilizaban como para, para dejar impresas el camino de la vida porque es como una enseñanza de vida. Todas las cartas del tarot, todas las situaciones que tú puedes encontrar en un ser humano están aquí. Y hay gente que no sale si no, este. Bueno, ya son obsesiones que tampoco son recomendables. Esto es una guía, es una idea como de para ver cómo, porque la intención que tiene el tarot es de evolucionar como ser humano. Entonces, a través de qué vamos a evolucionar, a través de nuestras experiencias. Ok. El tarot tiene experiencias. Tenemos, este, llamadas, a ver, ¿a quién tenemos? ¿Vamos a sacar al aire esa? Ah, la sacamos al aire, ok. Ok. Unas por llamadas al aire y otras pueden ser también por escrito porque no nos da tiempo. ¿Esta es al aire? Ok. ¿Tú me manejas el micro, Ivancito, o yo lo manejo? No sé. Iván, ¿tú me lo manejas? Bueno, yo, yo, yo lo manejo. Este, bueno, bueno. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Habla la señora Ramírez. Ok. A ver, señora Ramírez, dime una pregunta. Si, si quieres saber, mi esposo me es infiel y anda con una persona, si la va a dejar. Ay, esa pregunta está fuerte. A ver, Patita, este, tienes que preguntar algo. Vamos a ver cómo está, este, la situación entre tú y tu marido. Sí, por corazón no dijo nombre, dijo señora Ramírez, está bien. Sí. Mira, yo veo la relación con tu marido donde tú te estás sintiendo sola, pero no la veo como que es una relación que vaya a terminar. A lo mejor es un espacio que se está dando, que digo, no, por eso es válido, pero fíjate que yo lo que te puedo sugerir es que te sientas tranquila y que dejes que las cosas evolucionen porque no se ve pérdida en tu matrimonio. Sí, muchas gracias, sí, son más de 40 años y en el fondo él es, él es bueno, nada más que ha cambiado por esta persona. Ok, bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo, te mandamos un abrazo y este, y cuídate mucho, ¿sale? Gracias por hablar. A Pati y a todos, a usted, Pati y a Gil, gracias. Gracias, gracias. Tenemos otra llamada. Tenemos una pregunta aquí. A ver, una pregunta aquí, ay, es que esto del micro me cuesta. A ver, Angélica Moreno tiene 43 años y dice, ¿cómo me irán al trabajo? ¿Conseguiré un aumento? Uy. Ok, vamos a ver, vamos a contestarte, el aumento sí lo vas a conseguir, quizás no lo vas a conseguir tan rápido como quieres, pero sí lo vas a conseguir, quizás no del monto que tú pretendes, ¿eh? Sí viene el aumento, pero no tanto como tú esperas o tu expectativa. Pero sí le va a venir. Sí le viene. A ver, tengo una llamada de Elisa, que dice que está desempleada, que en cuánto tiempo va a conseguir un trabajo. Ok, vamos a ver para cuándo, que esta pregunta también se responde. ¿Cuántas tarjetas sacas, tres o dos? Dos, saco, a veces dos, a veces tres, dependiendo de la pregunta. Este, el cuatro de, es, fíjate que viene, si no, se está perfilando para finales de este año. Ahora, sé que es mucho tiempo el que yo te estoy diciendo, pero, pues, no marca un tiempo más, más corto. A lo mejor tienes que esforzarte un poquito más y quizás lo más corto que te puedo decir son cuatro semanas. Y si no, tendrás que esperar hasta finales de este año. Ay, hasta finales, es mucho. Bueno, a lo mejor el universo le está dando un, un, un mensajito de que tiene que virar para otro lado y acomodarse. Ok. Que no se desespere. Tengo una llamada de Araceli que dice que tiene planeado hacer un viaje, pero que no sea, este, todo, no, 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 no sea, este, puesto, pues. Ah, todavía no se da. Y, y quieres saber si se va a dar. No está coordinado todavía, pone ella. Ok, pero si se va a dar o no, vamos a ver, hay obstáculos para que se dé, fíjate que yo creo que a lo mejor si no lo planeas bien o te empeñas desde ahorita, es muy probable que se te frustre el viaje. Uy, qué caray, bueno. A ver, aquí tengo otra, Adriana Blanco tiene sesenta y tres años y pregunta, ¿sí habrá un cambio en México? Ay, újule. Gran pregunta, gran pregunta. Me canso, ganso que sí, vale. Me canso. Hay que preguntarle a don, a don. Don Andrés Manuel. Don Andrés Manuel. Ay, pues ojalá que hubiera, pero bueno. Pues sí, sí se perfila un cambio. Bueno, va a haber cambio. Por supuesto que va a haber cambio. No sabemos si es cambio bueno o malo, pero. No sabemos hacia dónde, pero de que hay cambio ya lo estamos viendo. Exacto. Claro que hay cambios. Bueno o malo, cada quien lo verá desde su propia vitrina, pero de que hay cambio, pues sí hay cambio. Ahí dependemos del señor. Ay, y de, y de mucha gente más, ¿no? Claro. Este, ay, aquí, veas este, espérame, déjame abrirlo. Abrirlo. Dice, hola, quisiera preguntarle a la tarotista que cómo me irá en mi trabajo actual, es Susana Hernández. Susana, ¿cómo te va a ir en tu trabajo actual? Vamos a ver la perspectiva y, ay, muy bien, vas a estar muy tranquila, vas a tener poder, autoridad y a lo mejor te lleva a estar un poquito más alejada de la, de la sociabilidad, pero marca como dinero y marca buenas entradas y tranquilidad dentro del empleo. Ok. También tenemos una llamada, ay, fíjate, él es Enrique, Enrique M, que dice que si se va a casar este año, ¿no? Ay, Enrique, a ver, ojalá tú eres de los buenos que se quieren casar. Tenemos otra llamada ahorita a la saco, esperamos que le contesten. Ok, bueno, este, pues. No. A lo mejor no quiere casarse. Este año no. A lo mejor él no quiere casarse y te está preguntando qué impresión. A lo mejor hasta el año que entra, pero aquí todavía hay como un poquito de, a lo mejor tiene que ir evolucionando y progresando un poquito más la relación. Yo te sugiero que pienses bien, que dejes que todo progrese y a lo mejor el año que entra, este no. A ver, tenemos otra llamada, ¿quién habla? Mari. ¿Se cortó? Ah, no, sí está, bueno. No, aquí estoy. ¿Quién habla? Mari. A ver, Mari, una pregunta para ti Arriaga. Buenas tardes. Este, mire, le quiero preguntar, este, uno de, mi hermano, el más chico, desaparece en el dos mil catorce. Este, pues, quiero saber si vive y si algún día lo vamos a encontrar. Ay, esa pregunta sí está muy complicada para que salga en las cartas. Sí, pero, este. Y no podemos dejar una esperanza o algo, ¿no? Por medio del programa a través de las cartas. Sí, es una pregunta muy difícil. Ajá. Y, este, pues, yo creo que hay que seguir confiando, ¿verdad? Y, este. Y esperemos en Dios que sí. Y esperar que sí. Pero el tarot, creo que esas preguntas no puede contestarlas con seriedad. Por lo menos no en aire, con seriedad y no al aire y así porque no podemos. Así es. Pues, estamos hasta medio, digo, no es que sea un juego, pero es una manera que la estamos haciendo de una forma divertida y esto que nos estás platicando tú sí es algo muy serio. Este. Mari. Mari, y esperemos que se aparezcas. ¿Has hablado tú con autoridades? Sí. Ok, bueno, Mari, si quieres después tomamos tu llamada fuera del aire. Ojalá que se resuelva tu situación, ¿sale? Gracias. Bueno, no sé si ya colgó. Es que, no lo tomen a mal, pero la verdad es que este tipo de cosas, dar esperanzas o decir sí o no, es como que jugar con los sentimientos y el sufrimiento de las personas. Hay una ética en tarot. Una cosa es decir, me voy a casar y otra cosa ya es meterte con ese tipo de temas y esperemos que la situación... Necesitaría mucho más análisis y muchas cosas. No, y además investigación por medio de las autoridades, ¿no? Sí, no, no. Eso no es un juego, es algo serio y estamos hasta cierto punto, pues, no vacilando, pero sí es una forma de... Sí, no, porque con el tarot no se vacila, pero... No, bueno, es una forma de verlo de otra manera, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Angie las está juntando. Ok. A ver, este, platíquenos un poquito sobre el tarot mientras llegan las ocasiones. Bueno, el tarot es un... nació como una guía, primero para preservar ciertas experiencias, para ir instruyendo al ser humano a aprender a vivir y a manejar las diferentes situaciones que tenemos en la vida. Entonces, el tarot es una guía, una guía que va a emanar todo lo que tú traes adentro y a través de sus imágenes es que él te va diciendo las tendencias o respuestas que tú necesitas saber. A ver, por supuesto, como bien decías antes, no son respuestas de me voy a ganar la lotería o se va a morir. Sí, claro, es que eso es bien fuerte. Porque hay una ética que no puede manejar el tarot. Yo no sé si además, porque desconozco el tema, este, patita, si en algún momento se puede ver algo de esas cosas. Sí se pueden ver cosas más profundas, pero no en una tirada de tres cartas. Además, teniendo a la persona enfrente es mucho mejor. Y es complicado además, porque como decimos hace rato, son temas muy serios. Tenemos una última llamada. Este, bueno. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Susana. Susi, ¿qué le quieres preguntar a Patita? Por favor, este, acerca de mi salud y acerca de un viaje que tengo en proyectos. ¿De qué? ¿De tu salud y de qué, perdón? Y de un viaje que tengo en proyectos. Lo vamos a hacer. Esto, perdón. Aquí van a ser dos preguntas. Ok. Entonces, acerca de tu salud. Estás padeciendo ahorita de problemas de circulación o, o este, o del estómago. Y, pero no, pero no se ve algo fatal ni que vaya a empeorar. Acerca del viaje te dice que sí. Con toda certeza te vas a ir de viaje en esto que estás planeando. No, no hay problemas para tu salud. Es solamente cuidar tu circulación. Hay que hacer ejercicio. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Bueno. Gracias. Te mando un abrazo. Ya se nos acaba el tiempo. Pati, danos un contacto. Claro que sí. En mi Facebook estoy como Pati Arriaga Astróloga. Y si quieres contactarme en el 55 54 16 0249. Ahí te atienden. Gracias, Patita. Gracias, Fer. Gracias, Pati. Gracias, Gina. Que tenga bonito fin de semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Únete a nuestras redes sociales. Twitter. Gina Ibarra guión bajo mamá. Fanpage. Gina Ibarra guión bajo TV. Instagram. Gina Ibarra guión bajo radio. Y nuestra página web. Hablando de mamá a mamá punto com. Mamá a mamá. Mamá a mamá. Mamá. Am lio. uate en край. Agu3. Agu4.